Yo soy Marisela. Yo soy Marisela. Yo soy Marisela. Yo soy Marisela. Porque eras ciegas que tú me querías Solas con mi soledad, sola sin tus sentimientos Pero a pesar de todo te sigo esperando Te sigo queriendo, queriéndote A pesar de tu olvido Porque el rayo me parta a ti Tú seguirás siendo mío ¡Vámonos! A pesar de todo te sigo esperando Te sigo queriendo En un centro el amor y no llega a mi vida Pero tú ya no me escuchas Te has vuelto a la cara y me dejas así Solas con mi soledad Solas sin tu compañía Solas por quererte tanto Porque eras ciegas que tú me querías Solas con mi soledad Solas sin tus sentimientos Solas con mi soledad 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 Solas con mi soledad